La azul y blanco tendrá su segundo encuentro amistoso internacional ante la selección de Trinidad y Tobago, juego que será para el día domingo 11 de junio del año en curso y será en el estadio Subaru Park en Pensilvania. Comienza a partir de las 4 de la tarde en horario para el país de Guatemala. Dicho partido se podrá ver en vivo en la empresa de Tigo Sports. Sigue el relato del minuto a minuto y todos los detalles en el quetzalitofutbolero.com. Este domingo se podría dar el debut del jugador a Aaron Herrera que juega con el CF Montreal. Hace un mes recibió sus papeles y permiso de la FIFA para jugar con la selección nacional de Guatemala. Comenta en la caja de comentarios tu pronóstico para este segundo amistoso de la bicolor, previo a la competencia oficial en la Copa Oro 2023.